Materialización del Espíritu Exposición virtual de Antonio Romolerux en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Muy buenas noches y bienvenidos al encuentro con la plástica ecuatoriana. En esta ocasión la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión pone a consideración de usted la exposición Materialización del Espíritu del artista Antonio Romolerux. Romolerux es uno de los protagonistas de Tulpucuna. Ha tenido varias etapas dentro de su obra con las cuales ha ganado varios premios. Entre ellas están denuncia social, soluciones a los conflictos sociales en el arte precolombino y en la semiótica amazónica y el mensaje de las modelos a la humanidad. Enseguida damos la bienvenida y la palabra al presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, doctor Camilo Restrepo Guzmán, quien inaugura la exposición Materialización del Espíritu. Adelante, presidente. Buenas noches. Querido maestro Antonio Romolerux, uno de los grandes exponentes de la plástica ecuatoriana, estimada maestra Karina Palacios, quien presentará la obra del maestro, estimadas directoras Patricia Noriega de Museos y Carla Armas de Comunicación Social de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, estimada Laura, quien nos presenta en esta noche. Señoras y señores, desde la esencia de las memorias de vida de los pueblos amazónicos, nos llega esta magnífica muestra, Materialización del Espíritu. La obra presenta un estudio e interpretación semiótico en que el espíritu de lo sagrado se hace visible por medio del signo que se materializa en la estilización histórica. Es que el alma de los elementos materiales es despojada de su estructura para ser mostrada en el universo cósmico de la forma, de la textura, la línea y el color, que sólo la capacidad de los recursos del arte y la mente, canalizadas desde el subconsciente del artista, puede transformar las dimensiones del cuerpo etéreo e invisible de la naturaleza vaporosa en magníficas creaciones pictóricas. La belleza de la naturaleza escondida de esa creación divina constituye el núcleo de ese enigma, de ese misterio de lo espiritual. Cada obra es un oráculo que nos conduce a la mirada profunda para encontrar la verdad estética de la riqueza armónica del arte. Es admirable la forma como el artista nos permite tener esa conexión inmediata para transitar por los códigos de la verdad sublime contenida en cada elemento sagrado que conforma el universo que nos rodea. Mirar la obra de Antonio Romolerú, elaborada con varias técnicas de dibujo, pintura y escultura, con procedimientos creativos e innovadores, en que utiliza el papel artesanal y el metal principalmente es detenerse en el tiempo para analizar las envolturas de la masa y del cuerpo tangible. Su propuesta habla por medio del signo y el símbolo que obliga a la interacción entre lo estático y lo moldeable, que almacena la vida y el existir de ese sello vital que engendra la belleza de las representaciones terrenales, que son la armonía de los sentidos, cuerpo y el espíritu. Estos conscientes y subconscientes los vemos entrelazados en los materiales orgánicos e inorgánicos que van tejiendo la forma de la vida de cada obra de arte con expresiones abstractas, figurativas, neofigurativas, de rostros transformados por la diversidad de emociones que flotan en los espacios dimensionales de cada cuerpo. Así, él nos lleva a reflexionar desde la profundidad de la conciencia y a encontrar ese ser interior. Su obra nos lleva también a la reflexión sobre la equidad de los derechos humanos mediante la representación de la mujer como modelo en la enseñanza y conocimiento en lo que constituye la creación artística. Si bien desde las primeras expresiones del arte encontramos la representación femenina no como objeto de estudio sino como un ser esencial, imprescindible, de vida, de belleza, sublime en su divina creación y que con la modernidad y en el mundo contemporáneo la sociedad ciega de los valores humanos considera como objetos de estudios anatómicos únicamente. En esta propuesta artística en que utiliza el dibujo representa a la mujer como modelo portavoz de sus derechos para llevarnos a esa introspección en la búsqueda del equilibrio social. Señoras y señores. Agradecemos las palabras del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana doctor Camilo Restrepo Guzmán. Durante 33 años su obra se centra en la equidad de los derechos humanos y de la naturaleza. Enseguida vamos a escuchar las palabras de la doctora en comunicación, psicoterapeuta y escritora Karina Palacios a quien le damos la bienvenida y adelante con esa presentación de la exposición. Muy buenas noches señor presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Camilo Restrepo querido maestro Antonio Romolerú autor de la obra artística que nos convoca querida Patricia Noriega directora de museos querida Carla Armas directora de comunicación compañera y colega Laura estimados directores y directoras de las distintas dependencias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que nos acompañan amigas y amigos amantes del arte presentes en este evento. Antonio Romolerú hace de la materialización del espíritu su definición del arte definición que expresa con total coherencia la calidad de su trabajo de creación artística y describe acertadamente la exposición que inauguramos de esta noche. Solo quien no teme adentrarse en los profundos recovecos de la propia psique o alma según lo prefiramos descubre el poder para confrontarse y reconocerse a sí mismo en el vórtex de la tensión entre lo permitido y lo sedicioso lo manifiesto y lo silenciado para trascender del conflicto a la reinvención o mejor a la recreación vital del ser. Solo quien domina ese poder es capaz de efectuar la improbable proeza de convertirlo invisible eso a lo que solemos llamar espíritu en la materia sólida sensible y conmovedora que conocemos como arte. Antonio descubrió temprano ese poder que es uno de sus más potentes instrumentos de creación. Gracias a él al inicio de su carrera y de manera instintiva indagó en los orígenes del dolor humano para más tarde ir en busca de su remedio no en términos individuales sino como potencia esencial de la humanidad por vivir en armonía consigo misma y con el planeta. Esta es la ruta que siguió la creación de Amazonía espiritual una de las series que hacen parte de esta muestra en la que el artista plasma sus hallazgos a la vez que honra la cosmovisión Siona y Secoya mediante la estilización de la semiótica ceremonial que pintan en sus rostros dichos pueblos sumada a la sobriedad cromática cada vez más brillante con la técnica de óleo sobre papel fabricado a mano intagliado de su invención. En las últimas obras de esta serie la técnica ha derivado a una mixtura de dibujo en tinta fotografía iluminación por computadora e impresión fotográfica en tinta mate y papel de algodón. Precisamente con ella abre esta exposición virtual. Investido por ese mismo poder de reinvención y trascendencia Antonio diseñó la que constituye quizás su más alta contribución al arte contemporáneo y que le mereció el premio único Mariano Aguilera en 1995. La técnica del papel hecho a mano de fibras de abacá en cuya superficie de exquisitas belleza y textura funde puede ser planchas de cobre grabado con semiótica amazónica al agua fuerte o agua tinta a las que imprime sus característicos tonos turques o puede fundir en papel también conchas espondiluz e inclusive cristales de cuarzo. Esta técnica fusiona en sisma el concepto íntegro de la obra en una síntesis compleja y única de los cuatro elementos agua fuego tierra aire junto con los principios opuestos de la psique femenino y masculino fortaleza y vulnerabilidad y la afirmación de una coexistencia posible entre todas las civilizaciones oriente con el papel occidente el cobre y américa los amazónicos y las espondiluz esta complejidad se resuelve gracias al perfecto equilibrio entre pintura escultura y grabado en obras de severa belleza según lo aprecia Marco Antonio Rodríguez obras como Natem por ejemplo la obra galardonada con el Mariano Aguilera que también hace parte de esta muestra así como todas y cada una de las integrantes de su serie esta la más importante mi esencia en tus sentidos en su etapa más reciente el poder teúrgico de Antonio convierte la figura femenina en expresión de todo aquello que el sistema social y económico dominante omite invalida o suprime desde los los eventos violentos impresos en los cuerpos y las vidas de las mujeres hasta lo femenino mismo como principio el mensaje de las modelos a la humanidad y la voz de los seres silenciados estas series evocan toda la trayectoria del artista en un movimiento en espiral con el que reinstaura simbólicamente el sutil balance entre los principios femenino y masculino mediante la inclusión de los testimonios de sus modelos en forma escrita alrededor de los desnudos y los retratos estas obras constituyen potentes referentes de resiliencia a la vez que invitaciones a sanar rompiendo silencios la materialización del espíritu es en resumen un fascinante viaje que desnuda el inefable poder creador y sanador que configura nuestra esencia humana y que Antonio Romolerú con su obra propone como instrumento para la re-evolución trascendental que nuestro planeta exige de la especie a la que nos pertenecemos cordialmente invitados e invitadas a hacer este fascinante viaje a través de esta muestra virtual muchas gracias a todas y todos seguimos en la exposición materialización del espíritu de Antonio Romolerú un personaje que ha estudiado mucho a Picasso además de haber compartido con Osvaldo Goyesemiro ha realizado más de 30 exposiciones individuales y más de 100 colectivas con esta información pasamos a escuchar al protagonista de esta noche Antonio Romolerú para dar voz a sus pinturas bienvenido y adelante muchísimas gracias buenas noches estimado Camilo Restrepo presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión estimada Karina Palacios estimada Patricia Noriega estimada Carla Armas estimada Laura buenas noches estimado público buenas noches muchas gracias por hacer posible esta inauguración con su presencia esta exposición está dedicada a mis hijos Yaku y Shakira Romolerú en estos momentos que estamos viviendo es imprescindible continuar con el trabajo artístico el arte es un factor importante en la resiliencia y este es el momento de la resiliencia nacional y mundial algunas de las obras de esta muestra fueron realizadas en esta pandemia pandemia que fue provocada por la codicia de esta sociedad de consumo por el hacinamiento de los animales sobre todos los de la industria cárnica así como por la deforestación y destrucción de la Amazonía por eso el concepto de esta obra es traer la selva a la ciudad y no llevar la ciudad a la selva ya que los signos pintados o grabados simbolizan seres sagrados de la Amazonía debido a que el sistema social de las diversas nacionalidades amazónicas se fundamenta en una organización igualitaria en donde se toma solo lo necesario y se devuelve gratitud y cuidado es un sistema social más justo con la naturaleza y con los seres humanos la propuesta no es que todos adoptemos esta forma de vida sino que concienticemos sobre la verdadera importancia de mantener a la naturaleza saludable incluidos los seres humanos por otra parte en la exposición se exhibe obra figurativa sobre el valor de la palabra de las modelos de arte que en esta serie se convierten en portavoces de todos los seres silenciados en la historia del arte occidental nunca antes se retrató el pensamiento el sentimiento o las experiencias de vida de los modelos porque solo son objeto de estudio anatómico de su cuerpo y rostro en esta serie se escribe textualmente por primera vez todo lo que las modelos quieren pensar sentir y compartir es el alma de las modelos la que habla y es nuestra alma la que escucha las últimas obras consisten en retratos de mujeres resilientes de adversidades violentas como la violación y el aborto estos temas que son silenciados por la sociedad aparecen en la obra como la razón principal ya que nunca antes se los ha trabajado sobre todo desde el enfoque de superación lo que convierte al arte en un medio para la sanación personal y social muchas gracias estas han sido las palabras de el artista Antonio Romo Leroux a continuación les vamos a invitar a ver un video con las obras que son parte de la exposición materialización del espíritu la misma que la podrá ver en la página de la casa de la cultura www.casodelacultura.gov.es Antonio Romo Leroux presenta a Ecuador y al mundo la exposición virtual Materialización del Espíritu Romo Leroux empezó su camino por el arte a sus 19 años realizó sus estudios en el Colegio de Artes de la Universidad Central del Ecuador su obra le ha hecho merecedor de múltiples premios y reconocimientos ha realizado 36 exposiciones individuales y más de 120 exposiciones colectivas en América Estados Unidos y Europa el artista plasma en sus obras de grabado escultura dibujo pintura y fotografía incursionando en el abstraccionismo figurativismo y el realismo psicológico producto de su inquietud por la innovación del arte y la búsqueda de modos de expresión de toda la gama de emociones humanas particularmente las dolorosas los signos utilizados en sus obras provienen de la estilizada pictografía facial de algunas poblaciones aborígenes amazónicas todavía usan y significan animales considerados sagrados como el jaguar la anaconda y la rana utiliza la técnica de pintura al óleo de fuerte cromática sobre papel intagliado con una semiótica ceremonial de los pueblos amazónicos Siona y Secoya dibujado en sus rostros inventó la técnica de fundición de papel hecho a mano de fibras de abacá con cobre grabado al agua fuerte agua tinta y soldado con suelda de plata en grandes formatos en tan rica superficie funde planchas de cobre a las que el ácido da unos bellos turquesas y la incisión al agua fuerte enriquece escrituras sígnicas y simbólicas materialización del espíritu del espíritu Gracias a todos por habernos acompañado. Esperamos que usted digite las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y puede ser parte de las propuestas culturales que le estamos presentando. Gracias también a nuestros amigos que nos han acompañado a través de las radios 100.9 de Cultura FM y 940 AM. Nos estaremos reencontrando en una próxima exposición. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.